Ya lo dijo el presidente, a él le pareció muy bien el segundo debate. ¿Usted cómo lo vio? Díganos en nuestras redes sociales. ¿Llovieron acusaciones? Eso sí, vea algunas. Morena te abandonó al no combatir la delincuencia. Y además le rinden culto a la santa muerte. La candidata de las mentiras, que ahora sí le voy a decir. Como aumentó en los periodos anteriores. Soy Xochitl Gálvez, no Fox. Fox está en su rancho. Yo me mando sola. Tú no vas a ser presidenta, se te caería el país. Disminuyó 20% el presupuesto para mantenimiento del metro. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. No ha visto bien los números porque en efecto hubo aumento del empleo en la Ciudad de México. Les dije que iba a haber calumnias, honestidad. La priandilla inmobiliaria, porque ya no lo podemos decir de otra manera. La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. La corrupta, vamos a decirle. No voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRI. Estas son las iniciativas que presentó la senadora Xochitl Gálvez en cinco años. Hay que agregarle jornadas laborales dignas. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral. I love you.